Estamos en Chaparral, Tolima, estamos celebrando el bicentenario del nacimiento del presidente Manuel Murillo Toro, un presidente que no solamente fue un gran, gran patriota, sino adicionalmente un impulsor de las comunicaciones. Trajo el telégrafo a Colombia, fundó el diario oficial y muchas personas no lo conocen, inclusive acá, donde nació, y por esa razón estamos recordando su obra. En este programa de hoy, vamos a hacerlo. ¿Qué sabes de Manuel Murillo Toro? Manuel Murillo Toro fue presidente de Colombia, fue una excelente persona y nos dejó ese colegio. Fue el padre de las comunicaciones, fue el primer presidente que trajo el telégrafo a Colombia y fue uno de los mejores presidentes que ha tenido Colombia. Estamos absolutamente agradecidos con Chaparral, con el Tolima y con Murillo Toro por haber pensado en tan importante momento en el futuro de una sociedad. Pero adicionalmente, haber dado muestras de reconciliación política en momentos que eran tan complejos, hablan muy bien de un líder tan importante que todos debemos no solo recordar, sino adicionalmente rendirle homenaje. Es fundamental entender que a través de la tecnología podemos tener las mismas oportunidades. en honor a Murillo Toro, este parque en particular, va a tener antes de que termine el año una zona Wi-Fi gratis para todas las personas que acá en Chaparral trabajan. Vamos a entregarle a este municipio 200 becas totalmente completas, alcalde, doctor Alfonso, para que quienes quieran desarrollar esa actividad la puedan hacer. Necesitamos 10.000 computadores más en Chaparral, y el presidente Santos me dijo esta mañana, comprometase con Chaparral a que este año recibirán esos 10.000 computadores. Es fundamental entender que a través de la tecnología podemos tener las mismas oportunidades, que es posible crecer tecnológicamente hablando en paz. Muchas gracias.